Fíjense, territorialmente hablando y poblacionalmente hablando, Venezuela es el país con más territorio, con más población. Y luego está Bolivia, en territorio, en población también, en tensión más grande de Bolivia que Venezuela, todavía sí, ¿cuántos kilómetros cuadrados? Más de un millón de kilómetros cuadrados, sí, que andan por, un poquito menos, por 900, casi un millón. Son dos naciones con un enorme territorio y con mucha población, con una larga historia de lucha. Y luego estamos aquí las hormigas, pero las hormigas son capaces de realizar obras gigantescas. Veámoslas ahí, cómo arrastran cargas que pesan 100 veces más que ellas. Somos países pequeños, en territorio, en población, pero grandes en conciencia, en dignidad y en patriotismo. Y estamos acostumbrados a enfrentarnos al monstruo. Desde que llegaron los conquistadores, nos enfrentamos al monstruo. Y luego, en toda nuestra región, tanto en el territorio continental como en la zona insular, también hay la lucha. Por la autodeterminación, por la soberanía, por la dignidad, por la justicia, por la libertad. Enfrentando al monstruo. El monstruo del expansionismo, que en esas épocas, en esos tiempos, logró adueñarse de continentes enteros. Se hizo dueño de África, de Asia, de América Latina y del Caribe, se hicieron dueños. ¿En nombre de quién? ¿En nombre de quién? ¿Quién les dio ese derecho? ¿Quién les dijo que eran dueños de todo cuanto territorio y cuanta riqueza? ¿Cuántos recursos? ¿Y cuántas poblaciones encontraran a su paso? ¿Quién les dio ese derecho? En nombre de Dios lo hacían. En nombre de Dios. Es decir, usando el nombre de Dios, en vano. En vano. Manipulando a Dios. Manipulando a Cristo. Manipulando a Cristo. Y... Así fueron sometiendo... A nuestros pueblos. Despojándolos de sus tierras a nuestros antepasados. Despojándolos de los recursos naturales. Convirtiéndolos en esclavos. Y a la población indígena, exterminándola. Porque no resistía el látigo de la esclavitud. Y a la población indígena, exterminándola. Pero... Los pueblos siempre resistiendo. Siempre batallando, siempre luchando. Y por aquí a las tierras de Evo. Tupac Atari. Y antes Tupac Amaro. Fueron despedazados, descuartizados. Por los conquistadores en nombre de Cristo. Fíjense, en nombre de Cristo. Los conquistadores. Que venían representando. A las monarquías. A las monarquías. Fíjense. Que democráticos. ¿Quién elige a las monarquías? ¿Cuántos votos? Entonces. En aquellas épocas. Y en estos tiempos también. Para elegir a un monarca. ¿Cuántos votos? Pero todavía estamos en estos tiempos. Y todavía hay monarcas. Que hablan en nombre de la democracia. Y que quieren dar lecciones de democracia. Sistemas monárquicos. Que están ahí presentes. En diferentes zonas del planeta. ¿Quién los eligió? ¿Cuándo los eligieron? Ah, no. Los puso Dios, dicen. Los puso Dios. Ah, pero es que si los ha puesto a Dios. Si los ha puesto Cristo. Tendrían. Que andar como Cristo. Vivir como Cristo. Cristo nunca se disfrazó de monarca para reinar. Reino con su pobreza. Reino con su entrega. Reino con su fortaleza espiritual. Ese fue. Nunca vimos a Cristo con un chingorro. Nunca lo vimos. A Cristo con un chingorro. ¿Sí? Cristo jamás que se iba a poner un chingorro. O una corona. Y lo que hicieron los imperialistas del momento fue ponerle una corona de espinas. Ese es Cristo. El verdadero rey de reyes. El verdadero monarca. Monarca espiritual lleno de amor por la humanidad y por los pueblos. Y la lucha por la independencia. Cuánto dolor, cuánta sangre corrió en la lucha por la independencia. De los pueblos que están colonizados en África, en Asia. En América. Los colonialistas defendiendo el poder de explotar y mantener sometidos a los pueblos. Y los pueblos defendiendo su derecho esencial de ser libres. ¿Cómo lo eran? Porque no tenían dueños estos pueblos. Antes que llegaran los colonialistas. Ellos se hicieron dueños. A punta de sangre y fuego. Y manipulando a Dios. Manipulando a Cristo. Cometieron un sacrilegio. O un sacrilegio. Donde, bueno, se hacen cuentas a veces. De los millones de seres humanos que murieron en la Primera Guerra Mundial. Que era la confrontación de entre los mismos capitalistas, de entre los mismos ecuacionistas, disputándose el dominio del planeta. Pero muchos más muertos dejaron ellos. En África, en Asia, en América Latina. En el Caribe, muchos más muertos dejaron. ¿Qué práctica más brutal y más cruel que la de la esclavitud? Y creen que ya se nos olvidó. ¿Creen que ya se nos olvidó? ¿Por qué hablan con una actitud tan cínica? Que aparecen como que fuesen ángeles. Que andan predicando la buena nueva. Y que nos andan enseñando a portarnos bien. Ellos, los mayores asesinos de la historia. Que nos van a enseñar a portarnos bien. Ese es el papel de ellos. Para seguir intentando dominar el mundo. Un mundo que es cada día más rebelde. Pueblos que cada día son más rebeldes. Naciones que son cada día más independientes. Y así lo había hecho Bolivia. Había logrado hacerse de la independencia. Había logrado rescatar la dignidad de los pueblos originarios. Pero... El expansionismo. El expansionismo. Los imperialismos de la tierra. Los imperialistas de la tierra. Imperialistas de la tierra. No han terminado de renunciar a sus apetitos de dominación. Y hacen todo lo posible por evitar... Que un pueblo alcance victorias. Y cuánto le costó... A ese pueblo boliviano. Alcanzar por fin... Una victoria. Que reivindicara... A los pueblos originarios. Y que con ello reivindicara... Y llenara de orgullo. Y nos llenara de orgullo... A todos los latinoamericanos y caribeños. Porque la victoria de Evo... La victoria de ese pueblo... Es una victoria... De los pueblos latinoamericanos y caribeños... Y de los pueblos del mundo. Juan. Y qué bien lo venía haciendo Evo. Y los recursos... Naturales tan valiosos como el gas... Que está en manos... De explotadores... Evo los nacionalizó. Y eso le permitió tener a Bolivia recursos... Para poder... Crecer... En el combate a la pobreza. Y llevarle prosperidad... Al pueblo de Bolivia. Sin hacer diferencia alguna... Entre los que... Eran y siguen siendo racistas... Fueron beneficiados... Por el gobierno de Evo. Ya no se dedica a los pueblos... Originarios. Y eso es lo que no le gusta al imperio. Eso es lo que no le gusta a los capitalistas. Que la riqueza se distribuya... Con justicia. La riqueza la quieren... Para ellos. Para ellos. Y eso es lo que hace... Levantar odio... Y empezar a conspirar... Para buscar cómo acabar... Con... Con... Gobiernos que... Llevan... Una conducta... Verdaderamente... Democrática... Porque democracia... No es simplemente ir a votar... Democracia... Asegurarle salud... Trabajo... Educación... Al pueblo trabajador... Erradicar la pobreza... Eso es democracia... Eso es democracia... Pero... Manejar números... Ah... Número... El crecimiento... Mucha riqueza... Hablan de... Miles de millones... De millones... En los países desarrollados... En los mismos Estados Unidos... Y ahí en esos países desarrollados... Hay pobreza... Hay miseria... Y la riqueza se concentra... En unos pocos... Por lo tanto... Ahí no hay justicia... Por lo tanto... Ahí no hay democracia... Ahí lo que hay... Es la tiranía... Del capital... De los explotadores... Claro... Ellos han logrado... Construir... Una verdadera fortaleza... A lo largo de los siglos... Y... A los pueblos... Les ha costado mucho... Mucha sangre... Mucho dolor... Incluso... Se les ha tratado de matar... A los pueblos... La alegría... La esperanza... Para que se sometan... Dócilmente... A la dominación... De... Los explotadores... De los esclavistas... Modernos... Y... A pesar de eso... Si los pueblos... Han irrumpido... Han derrotado... Imperios... Pero luego los imperios... Que... Están presentes... En todo... Lo que es... Ese... Poder... Del capitalismo global... Que tiene un instrumento... Militar... Que los agrupa también... O sea... Ellos están bien organizados... Bien articulados... Poder económico... Poder militar... Buscando también... Como... Hacer... Monopolio... Del conocimiento... De la ciencia... De la tecnología... No para servirle... A la humanidad... Sino para servirse a ellos... Para hacerse cada día... Más rico... En medio de esas... Condiciones complejas... Los pueblos han logrado... Alcanzar grandes victorias... Y en estos tiempos... En estos tiempos... Que... Más gran victoria... En el siglo... Veinte... Enero... Mil novecientos cincuenta y nueve... Primero de enero... Triunfa Fidel... Triunfa la revolución cubana... Sesenta años ya... Sesenta años ya... Y... Con todo lo que es el bloqueo... Las agresiones... La revolución cubana... Ejemplo de solidaridad... Ejemplo de amor al prójimo... No solamente a los vecinos... Aquí mismo... Sino... En el mundo... Ejemplo de solidaridad en el mundo... Ejemplo de solidaridad... Con los pueblos de otros continentes... Y a pesar... Del bloqueo brutal... Ese pueblo... Sigue siendo solidario... Y... Solidario con nuestra América... En primer lugar... Y... Solidario... Con los pueblos del mundo... Bien lo sabemos... Y luego... Abriendo caminos... Abriendo nuevas rutas... Con... El comandante Hugo Chávez... En una nueva etapa... Porque la etapa... Que vimos al triunfo de la revolución cubana... Bueno... Fue una explosión de alegría... De esperanza... De lucha... Por toda América Latina y el Caribe... Pero... Bueno... Triunfó la revolución cubana... Después... Se aseguró... Que nunca... Volvería a triunfar... Revolución alguna... En América Latina... Porque ya los Estados Unidos... Habían aprendido... Cómo contrarrestar las revoluciones... Y... Veinte años después... El diecinueve de julio... Triunfa... La revolución sandinista... En Nicaragua... Y... Veinte años después... Ya no a través de las armas... Sino a través de los bots... Triunfa la revolución bolivariana... Con el comandante Hugo Chávez... A la cabeza... ¿Quién se podía imaginar... Que país... Como Cuba tan pequeño... Pequeño en territorio... Pequeño en población... Fuese... A ser el primero en darle el gran golpe al imperio... Y a pocas millas... Ahí mismo... A pocas millas... Del imperio... Y luego Nicaragua... También bastante cerca del imperio... País pequeño... Con mucho menos población que Cuba todavía... ¿Quién se podía imaginar... Que aquí... Iba a triunfar la revolución... Popular sandinista? Y luego Venezuela... Claro Venezuela... Ya eso... Eran palabras mayores... Como se dice... Sí... Porque Venezuela... Es una potencia en América Latina... Si hay... Potencia... Brasil es una potencia... Argentina es una potencia... Venezuela es una potencia... México es una potencia... México es una potencia... Y... Primera revolución... Que por una vía... Que había intentado ya... Salvador Allende... Ni que había sido derrocado... Ni que había sido derrocado... Va... Chávez por esa vía... Y alcanza la victoria... Veinte años después del... Triunfo de la revolución sandinista... Y... Y... Luego vino el golpe... Si esto que está pasando con Evo... No es nada nuevo... Vino el golpe... Contra Chávez... Y... Claro que ahí fue... Determinante la fuerza del pueblo... Pero también... El hecho de que... Chávez... Venía... De... El ejército... Y era... Un... Soldado... Hijo... De Bolívar... Y le daba entonces a Chávez... Una fuerza... Sobre el ejército... Venezolano... Como para... Darle... La mayor seguridad... De que ese ejército... Aún en las peores... Condiciones como las que se vivieron... Cuando el golpe... Donde la cúpula... Traicionó... Y ya lo iban a asesinar... Luego... Pueblo Ejército Unido... Rescataron... A Chávez... Lo que no se logró... En Chile... Porque ese ejército... Era un ejército... Hecho... A la medida... De los intereses del imperio... Formado... Por el imperio... Y... Con esto que está pasando... En Bolivia... Está claro... Está claro... Que... Por mucha... Fortaleza... De Evo... De los movimientos sociales... De la población... Originaria... Por mucha combatividad... Como la que han mostrado... En estos días... El ejército... Y la policía... Son... Determinantes... Son determinantes... Para inclinar la balanza... A favor... Del capital y del imperio... O a favor de los pueblos... Son determinantes... En situaciones como esta... Lo otro pues... Es volver... A... Y esto nos trae de nuevo... A esa... Antequísima discusión... Y la discusión... Que se daba... Cuando estábamos en la lucha... En América Latina... Y donde habíamos optado... Las fuerzas revolucionarias latinoamericanas... La mayoría... Habíamos optado... Por ir... Por la lucha armada... De tal manera... Que yendo por la lucha armada... Nos aseguramos entonces... El surgimiento luego... De un ejército... De unas fuerzas armadas... De raíces revolucionarias... De raíces populares... Es... Ser un debate... Se podrá llegar por la vía... Electoral... Si se puede llegar... Se podrá sostener... Si un gobierno... Por la... Que llegó por la vía electoral... Si... No cuenta con el respeto... Con el respaldo... De un ejército... Que tenga... Dignidad... Que tenga sentido de patriotismo... Entonces... Realmente... Evo... Hizo una hazaña... Una hazaña... Haber logrado... Hacer gobierno... Durante 13 años... Haber logrado un crecimiento económico... Porque... En los índices económicos... En América Latina y el Caribe... Éramos tres países... Los que aparecíamos allá... En el fondo del barril... Haití... Nicaragua... Y Bolivia... Los más empobrecidos... Los más empobrecidos... Pero por otro lado... En los indicadores económicos... De los organismos... Cuando hablaban de estos países... Hay crecimiento económico... Un crecimiento económico... Y todavía... Hay algunos aquí en Nicaragua... Que se sienten... Con el valor de decir... Que nunca ha habido crecimiento económico... Tan bueno como el que había en la época de Somos... Con 60% de analfabetismo... Crecimiento económico cometiendo el crimen... De... Mantener al pueblo en el analfabetismo... Sin educación... Sin salud... Mortalidad infantil disparada... Pero es que ellos miden nada más... Los números... Y como están sostenidos por el imperio... Armados por el imperio... Entrenados por el imperio... Financiados por el imperio... Entonces... Bueno... Dura un buen rato... Y cuesta... Derrocar... A esos gobiernos... Por la vida revolucionaria... Armada... Cuesta... Que se fijen bien lo que están haciendo... Los... Imperialistas de la tierra... Aquí en Bolivia... Que se fijen bien... Y la señal que le están dando a América Latina... Porque... Hemos apostado... Hemos apostado... A la vía electoral... Hemos apostado a la vía electoral... Pero... Creo que... Lo de Bolivia es una prueba de fuego... Para que se pueda sostener... La mínima confianza en la vía electoral... De lo contrario... Los pueblos... Se sentirán con todo el derecho... La obligación... De buscar las armas... Para tomar el poder... Por la vía revolucionaria... Que lo piensen bien... Los que están jugando con fuego... Que lo piensen bien... Porque están jugando con fuego... Están jugando con fuego... Esto que está pasando en Bolivia ahorita... Es algo... Increíble... Increíble... Pero cierto... Como dicen... Pero bueno... Esto es... Increíblemente... Tenebroso... Y desgraciadamente... Cierto... O sea... Una jugarreta... Del organismo... Que fue creado... Precisamente para... Poner en práctica... La doctrina Monroe... Una jugarreta... Una trampa bien montada... Y... Evo... Los compañeros... Con toda la confianza... Y... Explicable... Porque la ruta... Que ellos... Venían transitando... Y que seguían transitando... Es la ruta... De la vía electoral... Entonces... Una trampa bien montada... Y... Se desencadena... El golpe... Y ya... Yo he escuchado... Contando... Cómo fue... Desencadena... El golpe... Eso no es nada improvisado... Eso no es nada... No tiene nada que ver... Con que nos vengan a decir ahora... Que es que el pueblo... Salió de forma espontánea... Todo eso estaba planeado... Financiado... Organizado... Dirigido... ¿Por quiénes? Por los que están... Siempre dirigiendo... Allá... Desde los Estados Unidos... Desde los Estados Unidos... Y los que dirían... Estas operaciones... No son los grandes... Capitalistas norteamericanos... No... Son... Sus... Cipayos... Sus empleados allá... Los que... Se hacen cargo... De estas operaciones... ¿Para qué? Para... Mantener... La fortaleza... De la industria militar... Del poderío económico... De la posibilidad... De hacerse dueños... De todas las riquezas... Del mundo... Y ahí están buscando... Por todos lados... ¿Dónde caer? ¿Qué tenemos en estos momentos? ¿Qué es lo último... Que estábamos... Siguiendo ahí... Por... Por Telesur... Las reuniones en el Congreso... Se lograron... Las reuniones en el Congreso... Eso si es legítimo... Ese Congreso es legítimo... Que no les permitían... Sesionar... No los dejaban reunirse... El Congreso... Que fue electo... Congreso y Senado... No los dejaban sesionar... ¿Por qué? Porque la mayoría ahí... Es... Representante del pueblo boliviano... De los pueblos orinarios... De los trabajadores... De los campesinos... Y es... A ese Congreso... A ese Senado... Que le correspondía... En todo caso... Después que... Le dan el golpe a Evo... Con la amenaza militar... Que es una amenaza de muerte... Hay que reconocer esto... A él... Gracias... A los hermanos... Que se involucraron... Las naciones que se involucraron... En este esfuerzo... Dirigentes... Que se involucraron... En este esfuerzo... Y el... Particular... El gobierno de México... Y el presidente Andrés... Manuel López Obrador... El presidente electo... De Argentina... También se involucró... Muy de lleno... Para contribuir... A que... Se pudiese salvar... La vida de Evo... Porque iban por él... Ya estaba... La orden de asesinarlo... Y con ello... Bueno... Tratar de... Desmoralizar... Y desmovilizar... Al pueblo boliviano... Y se logró... Salvar la vida de Evo... Y... Salvar la vida de Evo... Que no titubea... En seguir defendiendo... Sus ideales... Sus principios... Su compromiso... Con el pueblo... Y... Que situación está... Por un lado... Cuatro congresistas... Ayer... Era una docena de congresistas... No hacían... Ni la mitad... Del cuórum... Ni la tercera parte del cuórum... De forma totalmente ilegal... Nombraron... A... Una presidenta... Ya tenemos... Dos... Que no han sido electos... Por los votos del pueblo... Y en este caso... Ni siquiera electa... Por los votos del Congreso... ¿Sí? Porque bueno... Evo se ve obligado... A poner la renuncia... Ante el ultimátum... Del asesinato... Y... Que es lo que correspondía... Que el Congreso... El Senado... Con mayoría... Bueno... Recibiera la renuncia de Evo... Y ahí... Tenían que decir... Si la aceptaban... O no la aceptaban... Es lo primero... Y seguro que no la iban a aceptar... Entonces... Al no aceptarla... Pues... Si se respetara un poquito la ley... En ese país... Pues... Habría que... En ese momento... Buscar las condiciones... Para que Evo... Retorne al país... Y que... Retornando al país... Bueno... Reasumiendo su cargo... Sea el que... Se haga... El responsable... Del proceso que hay que ganar... Para las elecciones... Que hay que realizar... Porque está claro que... Toda esta maniobra... Se montó... Simplemente... Para aplastar... Anular... Borrar... Una victoria electoral... Que había alcanzado ya... El compañero Evo Morales... El... Ganó... Esa... Esa... Esa elección... Y... Se... La... Robaron... Y como... Eh... Como él... No iba a aceptar... Tranquilamente... Ese robo... Que era robarle al pueblo... Boliviano... Entonces... Vienen... Las armas... Vienen los fusiles... Los fusiles... Los cañones... Los tanques... ¿En manos de quién? En manos... De... Un ejército... Donde habrán hombres buenos... Habrán hombres nobles... Habrán hombres valientes... Pero... Donde... La... Cúpula... Está... Totalmente entregada... Y vendida... Al imperio... Y... Terminaron ahí... Poniéndole los fusiles... En la cabeza a Evo... Y... Ya la señora... Que está de presidente... Ya nombró gabinete... Nombró gabinete... No sé cómo va a ser ahora... Con el Senado... Que ya se reunió el Senado... Y está tomando decisiones... Y tomará decisiones mañana... Que seguramente van a entrar en contradicción... Con lo que la señora está haciendo... Pero bueno... Este... Hasta ahí... No nos metemos... Porque somos del... Del principio... De que... Cada pueblo... Tiene que decidir su camino... Tiene que decidir su futuro... Y somos respetuosos... De las decisiones que tome... El pueblo boliviano... Y que tome el hermano Evo... Y que tome los dirigentes... Que... Porque entendemos... Perfectamente bien... No se pueden hacer por eso... Comparaciones... Entre los procesos... No se pueden hacer comparaciones... Entre los procesos... Y... Lo que sí... Estamos obligados... A... Defendernos... Los pueblos... Y en este caso... Bueno... Unirnos... Cada vez más... Los pueblos... Los gobiernos... Que... Estamos... En el alba... Y... Que piensen bien... Los que están... Promoviendo... Estas oleadas de terror... En América Latina... Que piensen bien... En lo que están haciendo... El camino ideal... Es el que... Se venía transitando... Por la vía electoral... Sabiendo que... Ese camino... No... Sería respetado... Por... Los imperialistas... De la tierra... Ya lo dije... Chávez... Por el camino electoral... Y el golpe... Nicolás... En mayo... Del año pasado... ¿Cuántos millones de votos no tuvo? Y luego... El golpe... Y... Evo... Ahora... El golpe... Cuba... Tiene... Un modelo... Un modelo que... Le permite... En primer lugar... Un modelo que... Está sostenido... Un altísimo grado... De conciencia... De convicción... Y de saber... Valorar... Reconocer... Y valorar... Las conquistas... De la revolución cubana... Por eso... Ese pueblo... Están unidos... Y ese pueblo... Ha sabido resistir... Todo tipo de agresiones... Y... Está resistiendo... Y seguirá saliendo victorioso... Ante las agresiones... Que está sufriendo... De eso estamos seguros... Igualmente... Venezuela... Sometida... A... Una agresión... Una agresión... Donde... Se está... Torturando... A todo un pueblo... Se están... Violando... Los derechos humanos... De todo un pueblo... En Cuba... En Venezuela... Aquí en Nicaragua... Cuando se sancionan... Cuando aplican... Estas agresiones... Igual... Se violan... Los derechos humanos... De todo un pueblo... Cuando aplican... Este tipo de agresiones... En cualquier parte del mundo... Se están... Violando... Los derechos humanos... De todo un pueblo... Esa es la verdad... Y... Venezuela... Sometida... A una verdadera carnicería... A una verdadera carnicería... Y... Increíble... 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 Que hay... Que... Tengamos... 50 países... Ahí... Reconociendo al fantasma... 50 países... Reconociendo a un fantasma... No se dan cuenta... No se dan cuenta... Que están haciendo... El ridículo... Reconociendo al fantasma... Sí... Increíble... Increíble... Y... Mientras tanto... Amenazando también... Con el tiar... Un arma que tienen ellos ahí... Para lanzarse... Ya con mayor violencia... Con mayor fuerza... Contra los pueblos... Cuando los pueblos... Resisten... Pero... Tenemos... La confianza... Tenemos la fe... Tenemos la convicción... Tenemos la convicción... Tenemos la confianza... La fe... Sí... La fe que nos... Dejó... Bolívar... Ah... Bolívar... Cuántas batallas... Las de Bolívar... Cuántas derrotas... Las de Bolívar... Y cualquiera había dicho... Ya quedó destruido... Que lo ha pastado... Ya... Olvídense... De la independencia... Y de la ceniza... Porque estaba en el alma del pueblo... Volvía... A levantar a Bolívar... Y de esa manera... Liberó... América... Liberó América... Y contribuyó... A la liberación... De toda... La región... Latinoamericana... Y caribeña... Porque fue determinante... La batalla... Que se libraron... En... América del Sur... Encaezada... Por Bolívar... Y la batalla... Liberada... En México... Encaezada... Por... Hidalgo... Por Morelos... Fueron... Ahí estaban... Digamos... Las... Direcciones principales... Del Imperio... Y fueron determinantes... A batalla... Para que... Para que aquí... En Centroamérica... La independencia... Fuese... Prácticamente... En cuenta... Hubieron... Actos de rebeldía... Algunos crímenes... Cometidos por los colonizadores... Persecuciones... Encarcelamiento... Pero... No tuvo... La violencia... Que tuvo... En el Sur... Y en el Norte... Y Sandino... Ni se diga... Sandino... Por eso... Aquel poema... Que es... Dice... Que es un loco... ¿Sí? Porque a quien se le ocurre... Con veintinueve... Con veintinueve... Campesinos... Trabajadores... Reunirlo... Y con él... Treinta con él... Y decirle... Bueno... Aquí nos han traicionado... Han vendido a la patria... Y a las tropas yanquis... Están... Ocupando Nicaragua... Y Sandino dice... Yo no me vendo... Ni me rindo... ¿Quiénes me acompañan? Veintinueve... Y treinta con él... Fíjense... Enfrentado al imperio... Por eso... Le llamó... Gabriela... Mistral... El pequeño... Ejército loco... Enfrentado al imperio... Fíjense bien... De dónde sale tanta fuerza... Tanta energía... Y Sandino... Inspirado por Bolívar... Y Sandino... Escribiendo desde la montaña... El supremo sueño de Bolívar... Viendo desde entonces... Sandino... Lo que sería... La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños... Por lo menos... En su momento histórico... Fundacional... Porque ahora... Pues el reto es... Unir... Unir... Esfuerzos... Unir voluntades... Independientemente de posiciones políticas... Ideológicas... Porque realmente... El futuro de nuestros pueblos... Depende... De la unidad... Ahí está nuestra fortaleza... Y ahí está nuestra capacidad... De... Alcanzar... La victoria... Desde nuestra América... Latinoamericana y caribeña... Hemos estado... Comunicándonos con... Con Evo... Hemos cruzado algunas comunicaciones telefónicas... Primero el día de la victoria... Hablamos con él... Sabíamos que estábamos preocupados... Porque hasta la conspiración se miraba... Se sentía... Y luego... También nos comunicamos ahora que... Está en México... Y él siempre muy... Firme... Muy valiente... Muy comprometido... Comprometido con su pueblo... Y comprometido con... Nuestros pueblos... Porque él se siente parte... De la lucha... De los pueblos... De América Latina... Y el Caribe... Y Evo... Seguro... Seguro Evo... Que... La victoria... Será... Del pueblo boliviano... Por lo tanto... Será... De los pueblos del Alba... Por lo tanto... Será... De América Latina... Y el Caribe... ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Evo! 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 ¡Que viva Evo!